¿Qué es la no convocatoria de la selección? Claro, lo que pasó... El periodismo sabía esto y de esto lo hicieron así. Gigante. Lo hicieron gigante sin saber lo que realmente habíamos hablado nosotras. Bien. Subimos una charla, dijimos algo y quedó ahí. Pero bueno, nada, es el trabajo de ellos. Ustedes tenían el panorama claro, ¿entre ustedes sabían todo? Sabíamos todo, nosotras sabíamos todo y sabíamos que... que a pesar de todo nos teníamos que enfocar en traer una medalla que era lo que habíamos... era el objetivo que nos habíamos planteado. Y la trajeron. Y las trajimos y les cerramos el culo a todos. Y las trajeron. Gracias.